El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal común entre las mujeres en edad reproductiva. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico puede tener un periodo menstruales infrecuentes o prolongados a nivel excesivo de hormonas masculinas. El síndrome de ovario poliquístico, verdad, o los ovarios poliquísticos, es una patología bastante frecuente, generalmente, verdad, es una de las principales causas en la consulta ginecológica por lo que acuden las mujeres, como tú decías, pues mujeres generalmente jóvenes, verdad, en edad reproductiva. Uno de los principales síntomas es la ausencia de la menstruación. Entonces, vamos a tener que son pacientes que desde que inician sus ciclos menstruales puede perderse dos, tres meses, verdad. Muchas veces las pacientes lo consideran como algo normal, sin embargo, no es normal que no nos venga nuestro ciclo menstrual cada mes, excepto, verdad, que estuviéramos utilizando algún método anticonceptivo que nos suspende la menstruación, verdad. Entonces, nuestro ciclo menstrual debe de venir cada mes. El síndrome de los ovarios poliquísticos generalmente está asociado a problemas de sobrepeso. Vamos a tener que en la consulta ginecológica podríamos hablar que un 80% de las adolescentes o mujeres en edad reproductiva que acuden a la consulta están con algún nivel de sobrepeso. Y esta es una de las principales causas de este problema. ¿Qué pasa con el sobrepeso? Todo esto va a hacer de que haya una mayor producción de hormonas. Entonces, los ovarios son los órganos que regulan nuestro ciclo menstrual. A ellos estar enfermos, en este caso, con muchos quistes, verdad, entonces ya ellos no van a funcionar de manera adecuada. Entonces, vamos a tener que estas pacientes, pues, van a tener ciclos menstruales irregulares. O sea, que viene un mes, luego se pierde dos, tres meses y luego aparece nuevamente. Aparte de la ausencia de la menstruación o el descontrol de la menstruación, también vamos a tener pacientes que van a tener otros síntomas como dolores en bajo vientre, bastante frecuente, sensación de que se siente un poco hinchado el vientre, como inflamado. También vamos a tener pacientes que se asocia al acné, verdad. Generalmente, las pacientes con un aumento en las hormonas masculinas van a tener signos de masculinización. Se puede poner la voz un poco más ronca. Hay problemas de acné. También hay oscurecimiento de algunas áreas del cuerpo, el cuello, las axilas, la parte de la ingle también, que muchas veces las pacientes acuden por este motivo de consulta. Entonces, es importante abordar este tema, verdad, de manera integral, porque cuando tenemos este problema del síndrome de ovario poliquístico, también tenemos algo que se llama resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que nosotras producimos en nuestro cuerpo, verdad, todo. Entonces, en el caso de estas pacientes, esta hormona no está funcionando de forma adecuada. Entonces, estas pacientes, si no son tratadas con los años, pueden volverse diabéticas, porque la insulina es la que va a metabolizar los azúcares del cuerpo. Para Noticias 12, Nora González.